¡Tenemos un funcionario herido! ¡Rápidamente! ¡Necesitamos apoyo! ¡Todos los del grupo! ¡Todos los del grupo! ¡Aguen los funcionarios heridos, por favor! ¡Aguen los delitos, vamos! ¡Muchachos! ¡Siete de las palmitas! ¡Vamos! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Rápidamente! ¡Rápidamente! ¡Todas las unidades de las palmitas! ¡Tienen a los compañeros allá emboscados! ¡Rápidamente! ¡Tráetelo, mano! ¡Tráetelo! ¡Tráetelo! ¡Ángalo! ¡Eh, eh, eh! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Eh! ¡Ya va! ¡Aguanta aquí! ¡Aguanta el fuego! ¡Eh! ¡Aguanta el fuego! ¡Aguanta el fuego! ¡Marito! ¡Me quesito a la arma! ¡No sé! ¡Marito! ¡Dale! 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 ¡ Gracias.